Y este es el gran toque de la eco del pacífico ¿Qué será que tendrá la negra pola que ya se va? ¿Qué será que tendrá la negra pola que ya se va? La negra pola me dijo que se va pa' Bogotá Pues quiere bailar el porro que es un ritmo sin igual ¿Qué será que tendrá la negra pola que ya se va? La negra pola me deja pa' Barranqui y ya se va Pues quiere bailar la cumbia que le da pa' chogalar ¿Qué será que tendrá la negra pola que ya se va? ¿Qué será que tendrá la negra pola que ya se va? Y nos vamos con la chicha Quiero chicha, dame chicha Oye, ya la chuchera llegó Oye, ya la chuchera llegó Y con tu chicha de ron, con su rico sabor solo para ti Quiere chicha, toma chicha Esa chicha tan sabrosa Fica chicha, es mi chicha Toma ron pa' gozar Llegó, ya la chichera llegó Llegó, ya la chichera llegó Quiere chicha, toma chicha Esa chicha tan sabrosa Fica chicha, es mi chicha Toma ron pa' vacilar Pegajosa El sabor de la costa Y pa' la costa me voy Y pa' la costa me voy Amanecí llorando Al saber que te marchaste Amanecí llorando Al saber que te marchaste Cuando menos lo esperaba De mi lado te fugaste Y yo siempre te decía No te vayas, no te vayas todavía Amanecí llorando Al saber que te marchaste Baila mi zumbia árabe Baila mi zumbia árabe Baila mi zumbia árabe Tantos baila no 피 ¿Quién es la mujer más linda? Tena, 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 tena ¿Quién tiene los ojos verdes? Tena, 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 tena Ella es dulce como miel Tena, 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 tena De la cabeza a los pies Tena, 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 tena No puede con la carga y lo quiere recargar Al mulón de tontoma Ay, no puede con la carga y lo quiere recargar Al mulón de tontoma ¿A qué le está pasando compadre? Que quiere tener muchas mujeres No atiende muy bien a la comadre Y quiere sobrarte de placeres El hombre sí puede tener Las mujeres más codiciadas Pero para eso hay que tener Buena plata para gastarla El que no tiene no debe El que sí tiene, sí puede El que no tiene no debe El que sí tiene, sí puede Hay que darle su mamadera Mi vida hay que darle su mamadera Si estando despierta se pone a llorar Por eso hay que darle su mamadera Mi vida hay que darle su mamadera Si estando llorando se pone a bailar Chiquita hay que darle su mamadera Mi vida hay que darle su mamadera Mi vida hay que darle su mamadera Si estando despierta se pone a llorar Por eso hay que darle su mamadera Mi vida hay que darle su mamadera Si estando despierta se pone a cantar Chiquita hay que darle su mamadera Mi vida hay que darle su mamadera Estás insoportable Con tu vestido rojo Estás insoportable Con tu vestido rojo Chiquita estás que cortas Por los cuatro costados Y con tu caminao Me estás volviendo loco Y tu carita de ángel Me tiene roto el coco Mira que sabroso caminas Así de medio lado Comiéndose un helado Mira que sabroso caminas Así, así, así de medio lado Mira que sabroso caminas Así de medio lado Comiéndose un helado Mira que sabroso caminas Así, así, así de medio lado Música 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 En un bosque de la chica, la chinita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos En un bosque de la chica, la chinita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía Me andaba solita, anduvo un rato y se sentó Junto a la china, junto a la china, me sentó Óigame, siga bailando, siga bailando con el gran coque De la eco del pacífico Y es el Sabón Acosta ¡Suscríbete al canal! 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 Música Costa, costa alegre, bañadita por sus mares, calorcito alegre, de mi tierra tropical. Música Cuidado con esa pulga compa ahí. Música Mírala más, mírala más. Mírala, mírala, mírala. Aquí, siento paquita, algo que me pica como una pulguita, siento por aquí. Aquí, tan que rica y pica, pero cuando pica, señor, no deja dormir. Cuando uno se rasca, es porque le pica. No es que le molesta, tal, alguna pulguita, tal. Cuando uno se rasca, es porque le pica. No es que le molesta, tal, alguna pulguita, tal. Música Cuando uno se rasca, tal, o es que le pica, tal, o es que le molesta, tal, alguna pulguita, tal. Cuando uno se rasca, tal, es porque le pica, tal, o es que le molesta, tal, alguna pulguita, tal. Música Más de cuatrocientas velas, más de cuatrocientas velas, le prendió María Merced. Música A unos santos muy extraños, a unos santos muy extraños, que les tiene mucha fe. El cura ya se lo dijo, que buscará santos viejos, que son santos y aprobados. Pero ella le ha respondido, que prefiere santos nuevos, que están más desocupados. Música Ella le ha pedido, a Zamba Ribete, tener un gran tipo, con muchos billetes. Y lo ha conseguido, como lo quería, pero los billetes, son de lotería. Pero los billetes, son de lotería. Ay María Merced, casi equivocan, esos santos nuevos, no sirven para nada. Ay María Merced, ay María Merced, todos los milagros salen al revés. Música A ver quién me lo adivina. Música A ver quién me lo adivina. Está facilito. Música Ajá, quién me adivina, este trabo a lenguas. Ajá, quién me adivina, este trabo a lenguas. Clarito lo digo, a ver quién lo adivina. Tupú, repellaba, repe, repelló, po, me que, me quemó, po, la pa, ropo, pa, pa. Como me quedó, po, ma, pa, ma, pelá, pa, me que, me quemó, po, la pa, ropo, pa, pa. Repíopo, repíopo, me quemo con la mapa Aja que me adivina, este es trabalenguas Aja que me adivina, este es trabalenguas Clarito lo digo, a ver quien lo adivina Aja que me adivina Me quemo con la mappa, repío con la mappa Miquimopo, repío, 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 me encamo con la mamá, pa' repío, pa' repío, por la mamá, pa' Miquimopo.